La diferencia son solo 6 puntos. La matemática no falla pero el fútbol les da la oportunidad de dejar el sótano del torneo incluso desde las primeras fechas del verano. Esta es la meta de los generales quienes saben que deben jugar como mínimo dos veces ante los rivales y que ahí podrían recuperar la desventaja que los tiene en el sótano del campeonato nacional. Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo. Yo creo que la matemática y todas las posibilidades y la combinación de resultados que están por ahí están para todos en este momento. Nosotros somos conscientes que todo eso, haciendo nosotros las cosas bien, vamos a estar en una buena posición. Queremos estar en los primeros lugares de la tabla como me ha gustado, como siempre ha sido. Esperemos poder lograrlo. Para eso nos estamos preparando muy bien en la parte física en este momento y bueno, esperar ya para los primeros días de enero contar con el plantel completo para ya prepararnos de la mejor manera dos semanas previas al primer juego de la temporada. En el grupo de jugadores también tienen claro que lo que buscan es hacer del Pérez Celedón ese equipo competitivo con un estadio en el que cueste sacar puntos. Más allá del descenso también buscan clasificar a semifinales y pelear por el título. Lo del descenso no lo podemos desconocer porque es una realidad, somos los últimos. Pero vamos a trabajar pensando en estar arriba como te dije, porque es que tenemos que apuntar a lo más alto. El compromiso de nosotros, los compañeros que se quedaron, los que llegamos, es de partido a partido, desde la primera fecha, sumar de a tres para irnos acercando a ese objetivo final, porque tenemos que aspirar a clasificar y después de clasificar pensar en lo más alto que es el campeonato. Solo pensando así podemos alegarnos de la parte baja y ese es el gran objetivo que tenemos. En ocasiones no es tanto de los nombres que usted tenga, sino de la disposición que se tenga, de las ganas. Veo a un grupo que tiene mucha ambición, que tiene jugadores que están comprometidos y están trabajando bastante fuerte para enderezar la barca. Por ahí sabemos que tenemos lo del descenso ahí, pero estamos mentalizados a buscar más bien las posiciones de arriba, a buscar clasificar y estar entre esos cuatro primeros. De paso le piden a los aficionados que los apoyen este 2016. A ver, a los generaleños primero, pues desearles una feliz navidad, un próspero año, lleno de paz, de alegría, que lo que se venga sea aún mejor que lo que termina. Y pidiéndoles el apoyo de antemano, porque necesitamos de todos. Pérez Celedón es el equipo de la región, pertenece a la región, necesitamos que la gente se acerque, que se motive, que llegue al estadio, apoyarnos, que nosotros le podemos asegurar que vamos a dar el 100% de nuestra capacidad para tratar de sacar esto adelante, y que al final sé que lo vamos a lograr y con el apoyo de ellos, con más razón. Que sea un año nuevo, muchas bendiciones, que todo lo que sus corazones anhelen y sus familias, que Dios se los repare. Y pedirles que vengan a apoyarnos, que ellos son un valor fundamental para enderezar esta barca y que si tenemos el apoyo de ellos, esto va a estar muy bien. Nada que nos apoye, yo creo que el equipo Pérez Celedón es un equipo ya muy tradicional en el fútbol nuestro, pero también es muy triste ver el estadio vacío, yo creo que ojalá que nos puedan acompañar en este torneo, de verdad que estamos haciendo y vamos a hacer todo lo humanamente posible para darle alegría a ustedes, porque esto realmente se trabaja y todo lo que se hace es para la afición, que la afición venga y disfrute con nosotros, y ojalá que tanto los aficionados como nosotros, cuerpo técnico, junta directiva y jugadores, poderles dar alegría a este torneo. El equipo generaleño abrirá el torneo de verano 2016 en casa frente al Santos de Guapiles.